Jan, tu llegada a Masterchef, ¿cómo se dio? ¿Fue tu primera experiencia en televisión? Sí, nunca había hecho televisión de mi vida. Y de verdad, estaban haciendo casting, estaban buscando el malo de la película. Sí, los primeros capítulos al menos, la primera temporada, el malo de la película. Pero yo conversé contigo, eres de los más simpáticos que hay. Pero buscaban un malo, el malo de la película, el concha a su madre. Y parece que no había en Chile. Alguien concha a su madre. Entonces, me encontraron a mí. No, al final es que hay también un problema en Chile en términos de comunicación, es que muchas veces no se dice la cosa mala en Chile. Se dice siempre la cosa buena, y te das la espalda, y ahí empieza el cahuín. Y la palabra no también es difícil en Chile, no existe dentro de la costumbre chilena. El no no es una respuesta. A pesar que el no es una respuesta válida igual que un sí. Pero en Chile sabemos que no es así. Entonces, ahí entré, hice mi casting. Pero, ¿sabes? Lo típico casting, ya cociné con un chico, probé su comida, estaba más o menos. Al final fue cocinero normal. Y al final del casting te dicen, ya, muchas gracias, ya te llamaremos. Te llamamos, ya claro. Sí. Ah, bueno. Ya no, no he cortado. Lo pasaste a la ligera, ¿sí? Sí, totalmente. Porque al principio no quise venir, me llamaron como muchas veces. Ah, desistieron mucho. Sí. Y yo dije, no, pero no soy chef de cocina. Además tenía otro proyecto. Entonces, no estaba ni ahí con... Pero una vez, había vendido mi restaurante, entonces estaba medio así como tranquilito, sin mucha pega. Dije, bueno, nunca entré en un estudio de televisión, entonces ya voy a aceptar. Aprobar. Aprobar.